Ahí ya empecé a transmitir. Yo lo más que bien pase la liga. En el grupo de los muchachos, yo soy mamá que lo comparta. Yo estoy pasando el juego. Es una señora que está con su... Yo lo pasaba a un parcero de autobolita. Va cruz, va cruz. Yo lo pasaba a un parcero de autobolita. ¡Síganme! 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 ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho A Martín, a Martín Ahí, ahí te la da, ahí te la da No pasa nada, vamos Llévalo cruz, llévalo cruz A Martín, a Martín, a Saga, a Saga, vamos Bien hecho, bien hecho Llévalo cruz Llévalo cruz Llévalo cruz Llévalo cruz No hay nada, no hay nada Gracias Va por uno, va por uno Ahí es la maleta, porfa Gracias Está bien, está bien ¿Tres igual? Llévalo cruz Llévalo cruz Llévalo cruz Primero tú, luego tú, Junior Vamos Eh, vamos Junior, vamos Junior Vamos Junior, vamos Vamos Eh, aquí acaba, aquí acaba Tiena cámara cálmelo, cálmelo cálmelo que le ayude el cuadro, Junior vamos, trae el cuadro, vamos bien, bien hecho no se canse, no se canse llévalo, llévalo está, Junior bien, Nico, bien dos bases no se canse no se canse no se canse ¡Gracias! 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 ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Ya no regalé nada! ¡Vamos! ¿Qué tiene? ¿Tenés por lado? ¡Eh! ¡Mánquete! ¡Mánquete ahí! ¡Mánquete ahí! ¡Vamos! ¡Mánquete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Hala con él! ¡Hala con él! ¡Ven! Gentes, algo que entre, Arturo ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Está pesado, está pesado! Bien, bien, bien. Bien hecho, bien hecho. Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Relajado y relajado. Relajado y relajado. Relajado y relajado. Relajado y relajado. ¿Hay anotador? ¿Hay anotador? ¿Hay anotador? ¿No hay anotador? ¿No hay anotador? ¿No hay anotador? No, pero usted no está anotando. No, pero usted no está anotando. ¿No hay anotador? 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 ¿Tres? ¿Fueron tres? ¿No hay anotador? ¿No hay anotador? ¿No hay anotador? ¿Tú? ¿No hay anotador? ¿Tú? 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 ¿Cuánto de la mano para? Bien, 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 bien. Lleva la cruz, lleva la cruz. Lleva la cruz, lleva la cruz, lleva la cruz. Lleva la cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, Martín! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Una más! ¡Ya quiero una más! Gracias. 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 Chau, güernico. Trae un up. Trae dos. Vale, vale, cuéltale, co. Suéltale, Dani. Trae tres. Artero, Artero. Listo, güey, listo. Listo, güey, listo. Listo, güey. Listo, güey. Listo, güey. Fui. Listo, güey. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias porque aquí estamos en un poquito Gracias por ver el video No me à gone Ok estoy transmitiendo el partido con el señor de una señora , aquí estoy detrás de home Yo por. gearinge Ahora me à van voy Po pero te vas por la otra cuadrita Ahí una entrada 2 ¡Aquí está aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vamos, suéltale, suéltale 6 entradas completas, Coahuila 6, Nuevo León 5 Rehob todo jenico, suéltale o suéltale o suéltale o suéltale o suéltal o suéltale 9 Ί do Scale 9 tranos choking 20 topen 100 centí дости Suéltale 20 quelques astray ¡Ey! ¡Son tú! ¡Son tú! ¡Ven, Junior! ¡Ven, Junior! ¡Ey! ¡Son! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Es que ese es el peo de no tener un juego de poder oficial, bebé! Sí, juego de playas, playas, playas... ¡Vámonos, hombres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bachelo 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 Salta, salta Abre Bachelo Bachelo, bachelo 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 ¿Qué llevan para allá? ¿Qué llevan con acá? ¡Áchelo! 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 ¿Qué llevan con acá? ¿Qué llevan con acá? ¿Qué llevan con acá? ¿Qué llevan con acá? Con el azul. ¡Ey, dueño! Para eso es lo que esto es lo van a proponer. Con él te lo estoy guay con acá. Se tira para un salito. ¡Checa la pichada! Línea güey, línea güey. Oye, en el rol... ...en el rol pusieron que van a pagar el costo de la zona. Ah, pues están en la zona. ¿Cuánto te señala a ustedes? Sí, sí. ¿Pero ya? La policía perdió todo a ustedes. ¿Se lo cambiaron? Vámonos, pues, vámonos. ¿Se lo cambiaron? ¿Se lo cambiaron? Sí, no, se cambiaron la... ¿Cómo? La cambiaron para... ¿Para qué? Para que se vean... Ahí está ya. Ahí está ya. ¡Bola, bola! ¡Vaya! ¡No le ayudes! ¡No le ayudes! ¡Está frío! ¡No le ayudes! ¡Vaya! ¡No le ayudes! ¡Bien, mía! ¡Dale, dale! ¡La presión es del hijo! ¡Vaya hijo! ¡No le ayudes! ¡No le ayudes! Anda, güey, anda, güey Anda, güey, lini, allá Ay, no le dejen nada, no le dejen nada, vaya, ni modo, ni modo Ay, ni modo, ni modo, vaya, vaya, metido a juego Anda Ay, cabeza fría, cabeza fría, está lleno, vamos Compacto el partido Matiado, ya matiado Sí, se te va Se metió con la porra Se metió con la porra Y ahí, ya se los calcó Y ya con Dani, ya como que no va Vamos, Dani, metido, Dani, metido Otro, otro, otro Oye, metido, Dani, metido, es un pichado Vamos, Dani Es un pichado, vamos, güey, métete, métete Ay, hijo Ay, hijo, justa, justa Va, Dani, va, Dani Dos y uno, dos y uno, vamos Dos y uno ¡Vamos, güey, métete, métete, métete! Vamos, güey, métete, métete, métete ¡Vá, Cruz! 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 ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya Cantú! ¡Vaya Cantú! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! Vaya Cantú! ¡Dale aquí! Ya! ¡Vaya Cantú! ¡Ah! ¡Relajado hijo! ¡Relajado vayan! Relajado, suéltale, suéltale! ¡No hay presión! ¡No pasa nada! ¡Vamos! Siete entradas completas. 6-6. ¿Se hace la media 11? 7-7. ¿Se hace la media? ¿Se hace la media 11? ¿Se hace la media 11? No, 7-7. ¡No se hace la media! ¡No se hace la media 11! ¡Enhoras, me has vuelto a la media 11! ¡Ale! Ya se va a acabar la pila. La güera trae el cargador, creo. Hola. Gracias, cargador, mija. Cargador. ¿Qué dice 10 o 20? Ah, no. Le puse 2 baterías, pero no sé cuánto le falta. No sé. Sí, para que no sé. No sé, pero si quieres, para no cortarle, pongan ese. Ahí hay que ir. Fajado, güey. Fajado. Ahí corre un segundo. Fajado. ¡Vámonos! No te ganes nada. ¡Vamos! ¡Vá, Martín! ¡Vá, Martín! ¡Vámonos! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, es que digo, para que la copa, si tienes que irte a la espada, hasta que se apague, capaz de que si alcanza. Y pues nada más compartan al grupo ahí en este. Ya Martín, ya Martín. Gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿no? ¿y no te puede acostar este, eh? ¿es que lo acuesto o no ? No, eso es grabar pantalla. Ah, perdón, perdón. Me propuso la opción de tirar. Ay, Arrito, si salimos, si salimos, Arrito, mucho, mucho. ¿Tiene que ir? Sí. ¿Quiere automático? ¿Si no? A ver, ¿cuál es? Sí, ¿ya verdad? No. ¿O finalízala y empieza? No, se va a pasar otra vez. ¿Y la finalízala? No, pero ya. No, te pide otra vez. Y la finalízala y ponlo así. Que dice que no se puede... A ver, a ver si es el celular. No, lo que pasa es ya no se puede. No, le voy a pasar una abanada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 deja el miedo. No. Sí. Yo creo que se alcanza. ¿Y estoy en el compadero? No, pero todavía no, porque yo creo que se alcanza. ¡Axel, axel, allá! Agárralo, agárralo. ¡Vamos! Dos bolas, dos bolas Tres, tres, tres Vamos Ataxel, ataxel, ataxel Ataxel, ataxel, ataxel Ataxel, ataxel ¡Vamos! ¡Viva atrás, Axel! ¡Áchelo, áchelo! ¡Vamos! 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 ¡Va, hijo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos el cabeza fría cabeza fría vamos no dejes nada no dejes nada vamos todos ocho ocho dos abajo dos abajo sí Coahuila juego nuevo juego nuevo empatado aquí en la página aquí en la página izquierda más vale para atrás mijo uno 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 ocho ocho carreras entre Nuevo León y Coahuila Coahuila ¿Está cerrando el equipo de Nuevo León? Sí la octava entrada o sea es que está la muerte subida y ese es justo no puedo bloquear jo no puedo bloquear jo jo pero ustedes están cerrando sí ayúda dale para atrás dale para atrás güey ay ahora cero cruz no te desesperen mijo no te desesperen déjala que llegue déjala que llegue no te va a ganar güey déjala que llegue no te va a ganar no te va a ganar jálale 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 no deja pasar nada cruz jálale viva cruz jálale ¡Bien cruz! ¡Bien ha hecho cruz! ¡Bien bateado cruz! ¡Bien bateado! ¡Bien cruz!